Me trajo la cigüeña de París Ese fue en realidad mi primer viaje De París a Buenos Aires Pues seguramente a mi mamá y a mi papá O sea, en esa época como que la psicología era Se usaba, pero mejor una buena nalgada, ¿no? Pues no, no lo recuerdo particularmente Ah, no, sí, sí, me acuerdo perfectamente Fue mi papá Me acuerdo que a mí, yo era muy chica Y me encantaba cuando veía que se metían en las tines de baño Con las espumas y todo eso Y entonces una amiga mía y yo, chiquita, las dos nos metimos Pero usamos ese jabón de lavar, ¿me entiendes? Que hace espuma Y entonces, claro, nos podíamos haber agarrado la infección, ¿me entiendes? Entonces nos metimos las dos en la tina Con el polvo ese e hicimos espuma, pero como detergente, ¿no? Entonces me acuerdo que me regañó muchísimo Y yo no entendía por qué, digo Bueno, no, este, no recuerdo una cachetada así en particular Yo creo que la primera, pero ¿tiene que ser profesional o no? Pues la verdad no recuerdo, me han pegado tanto He sufrido tanto No recuerdo una en particular, sinceramente En la vida real, esta amiga con la que me metí en la tina, Silvina Fue como mi hermana, ¿no? Ha sido mi hermana durante toda la vida Y entonces me acuerdo que cuando nos enojábamos, sí nos pegábamos, ¿no? Y entonces ella me dio un cachetadón Y yo se lo devolví, por supuesto Y entonces la corrí de mi casa ¿Qué te he hecho? Entonces estaba mi mamá y dice Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no sé qué? No, no, que se vaya Ya no la quiero ver Que se vaya Y a los dos minutos estaba tocando el timbre Otra vez Hola, está aquí, está aquí Y mi mamá dice ¿Qué pasa? No, es que así hacemos Una vez se rebaja una y pide perdón Y otra vez se rebaja la otra No importa quién tenga la culpa Entonces ese fue nuestro sistema de vida para siempre Y ya mi mamá nunca se metió Nos cacheteamos a gusto toda la vida A laboral, no, no es tan apasionado El otro sí Laboral no me acuerdo Por primera vez, ¿no? El Alzheimer no me lo permite Es que uno te da confianza y ya como los niños, ¿no? Es así no te la voy a decir Lo importante no es la primera, sino la última Anoche con Humberto